Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenas noches, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo y a bordo del Samimóvil. Nos dirigimos aquí a las calles Camino Real. Camino Real y Coahuila están reportando un ataque armado. Están reportándose una agresión armada. Ya estamos aquí a unos metros de llegar aquí a la Camino Real. Y hacia la Coahuila están reportando un ataque armado. Ya estamos por arribar al lugar. Incluso se habla de detonaciones con armas de alto poder. Ya estamos sobre la Camino Real. Vamos aproximándonos a la calle Coahuila. Así que conéctense, conéctense con nosotros con medios Opsom. Ahí ya se ven las torretas. Se ven el resplandor de las unidades policíacas. Estamos ahí se ve que a ver tomaron por la Coahuila. Vamos ya aquí venimos ya casi llegando. Ya llegando a la calle Coahuila. Coahuila y la Camino Real donde están reportando pues esta agresión. Con estas detonaciones con armas de fuego. Aquí en el sur de la ciudad. Vamos a checar bien. Aquí es donde estamos en la Coahuila. Hay Camino Real. Vamos a... Miramos que por aquí este... Iba allá. Ok. Debe de ser por acá. A ver. Allá están las unidades. Es el Ejército Nacional. Ejército Nacional es ejército. Ahí vemos las unidades. Ahí vamos. Y aquí estamos ya muy próximos. Estamos muy próximos. Ya estamos... Menos más. Dios mío. Esta gente que se atraviesa. Debe venir. Ahí viene una unidad con las... Con las torretas encendidas. Acá viene otra unidad. Una segunda unidad más. Y pues parece que otra unidad de la Policía Estatal no han localizado el punto. Vamos a regresarnos porque ya son cuatro unidades. Cuatro unidades y... Y pues ahí está. Ahí va otra unidad de la Policía Estatal. Aquí andamos en este sector. Se reportaron aquí precisamente en lo que es la Camino Real y Coahuila. En la colonia. Habían dicho que la colonia Nueva Palmira. Pero no. No. Aquí voy atrás yo de un convoy de cuatro o cinco unidades. No se ha localizado todavía el punto donde ocurrió pues esta agresión armada. Vamos a checar. Andan checando las unidades. Vamos a ver si unas agarraron hacia acá. Una hacia el lado oriente de la Coahuila. Y otras agarraron hacia el poniente. Así que pues aquí andan las unidades. Porque aquí fue donde reportaron. Donde reportaron este ataque armado. Aquí estamos pues transmitiendo en vivo. Van dos unidades más. Unidades más hacia el oriente. Hacia el oriente. Sí, sobre la Camino Real. Y una se dispersó hacia la Camino Real. Aquí van a entrar en este sector. En la que es... Esto viene siendo la Rincón del Valle. Es la Rincón del Valle. Van a entrar hacia acá. Hacia este rumbo de la Rincón del Valle. Aquí andan buscando todavía el sitio donde pudo haber ocurrido esta agresión. Porque hubo detonaciones, ráfagas con armas de alto poder. Y la verdad que no nos causa nada de extrañeza. Porque es un lugar altamente conflictivo. Este sector sur de la ciudad. Aquí andan las unidades. Andamos aquí en este punto. Ya estamos aquí en la calle Luna. Y la Rincón del Valle. Vamos a checar bien. Bien, pues aquí andan las unidades. Vamos a ver. Ahí va la unidad. Dos unidades más. Y andan... Se anda peinando el área. Andamos peinando el área. Allá vienen más unidades. Este... Están... Pues aquí están estacionadas algunas unidades. Hay... Hay como unas... Varias unidades aquí. En esta parte de la ciudad. Estamos pues transmitiendo en vivo. Aquí están las unidades. Pero... Pero no se ha localizado absolutamente nada. Por lo menos no se ve. No se ve. No se ve, ¿verdad? Hay... Hay... Dos, cuatro, cinco, seis. Son seis, siete, ocho unidades aquí en este sector. ¿Verdad? Y pues aquí... Aquí están. Aquí estamos. Aquí estamos transmitiendo en vivo nosotros también para... Para Medios Opsom. Acuérdense que somos Medios Opsom. Vamos a retornar. Vamos a retornar. A ver qué... ¿Qué más alcanzamos a ver? Ahí andan las unidades. Son ocho unidades que andan aquí. Es un convoy de ocho unidades. Reportaron detonaciones. Este... De armas de alto poder. No se ha localizado nada todavía. Ahí van a... Vienen de regreso. Están peinando todo lo que es aquí este sector. Porque aquí fue donde reportaron la agresión armada. Estamos transmitiendo en vivo. En vivo para todos ustedes. Desde lo que es la colonia Nueva Palmira. Aquí vemos este... Las unidades ya retrocedieron. Van de nueva cuenta. Van de oriente. Van de oriente a poniente. Entonces, este... Van hacia allá. Entonces vamos a... No nos vamos a desplegar del convoy de unidades. A ver dónde. Dónde fue este hecho violento. Aquí, pues, reportaron inicialmente en la Camino Real y Coahuila. Hubo en la sala de redacción vía inbox. Se recibieron alrededor de 15 inbox. De que había detonaciones con armas de alto poder. Pero la verdad que no vemos absolutamente... Pues no. Vemos nada más que andan las unidades peinando todo el área. Ya va una por... Va hacia la... Va por aquí por el Ejército Nacional hacia el sur. Y, pues, van a... Van a checar. Van a checar. Están checando aquí. Pues la verdad que es una confusión. No hay, pues, todavía un... Un punto exacto. ¿Verdad? Todavía no hay un punto exacto. Vamos a... A seguir nosotros patrullando aquí en este sector. No... Las dos unidades de la policía municipal, pues, se regresaron. Allá adelante, sobre el Ejército Nacional, casi pegándole a la Tabasco, este... Pues, allá va otra unidad. Una o dos unidades van hacia allá. Vamos a pegárnosles a estas unidades. Pero todavía no se localiza nada. Lo que sí es que se reportó detonaciones con armas de alto poder aquí en la colonia Nueva Palmira. ¿Verdad? Y ustedes vieron que era una... Era una... Era una... Una fila grande de unidades. Parece ser que... Que no, no, no. La verdad, incluso ya apagaron las torretas. Vamos a ver qué más hay. Porque, pues, no... No vemos nada hasta el momento. No se ve nada hasta el momento. Vamos a checar. Estamos... Vamos... Seguimos, seguimos aquí en este sector sur de la ciudad. Cualquier mensaje, mis compañeros de la redacción... De la redacción de... De Medios Opsom. De verdad, del periódico El Tiempo. Les pedimos, por favor, ahí que nos hagan llegar al otro... Al otro aparato. Vamos a... A regresarnos de nueva cuenta por la calle Ejército Nacional. Hacia el oriente. Ahí está otra unidad policiaca. Se dan como 10 unidades. 10, 12 unidades. Checando, peinando el área aquí. En este sector del sur de la ciudad. Gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de Medios Opsom. Gracias, les agradecemos la verdad. Mil gracias a todos ustedes, pues, porque están pendientes de nuestra labor informativa. No se ha localizado absolutamente nada, ¿eh? Andan las unidades checando calle por calle aquí en la colonia Nueva Palmira. Si ustedes saben algo, háganoslo saber a través vía inbox, ¿verdad? Para poder llegar al lugar de los hechos. Pero no se ha reportado... O sea, no se ha ubicado el lugar. Siguen las unidades. Miren, aquí viene la 070. Aquí viene una unidad, la 15098. Vamos a regresarnos, vamos a regresarnos, porque vamos a pegarnosles a ver si logran ubicar el objetivo, ¿verdad? A ver si hay, pues, vamos a ver si se localiza. Pero sí, insistimos, se reportaron detonaciones con armas de alto poder. Ahí se ve el vehículo. Acá vienen otras dos unidades. Allá va el comandante Eliud Vargas, Eliud Vargas Flores, ¿verdad? Seguida por las unidades, dos unidades de la policía municipal. Andan checando. Andan checando y no han localizado nada. Vamos a pegarnosles aquí al convoy que viene encabezando el comandante Eliud Vargas Flores. Gracias, gracias a todos los seguidores, ¿verdad? Gracias, gracias a toda la gente que al paso nos van saludando. Mil gracias, como siempre, a su amigo Sammy. Cubriendo, pues, están dándole cobertura a este reporte que se dio, pues, de detonaciones con armas de fuego de alto poder, ¿verdad? Seguimos, seguimos, aquí andan las unidades sobre la calle Coahuila. Ya se cruzó la Camino Real. No se ha localizado absolutamente nada, ¿eh? Nada, nada. Este, así que vamos a continuar, vamos a continuar hacia lo que es el norte, ¿verdad? Todavía no hay absolutamente nada. Seguimos, seguimos nosotros recorriendo. Vamos a, seguimos todavía ahí. Este, vamos a ver hacia qué rumbo, hacia dónde enfilan las unidades, porque, pues, para ver si hay alguna, algún, este, algo en concreto. Gracias, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de Medios Opsom. Allá vamos, allá van, este, allá van las unidades. Gracias, gracias a la gente. Gracias, mil gracias a esa gente que está ahí en el puesto de HACDOT. Gracias a todos ustedes, mil gracias, pero, pues, todo parece indicar que no se localizó absolutamente nada. Vamos a tratar de comunicarnos, ¿verdad? A la base para, para ver qué, este, qué más hay por aquí, porque no se localiza absolutamente nada, ¿no? No se localizado, este, vamos a checar, seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Aquí estamos sobre la colonia México, ¿verdad? Bueno, ¿qué, qué, 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 qué se ha sabido, eh? En la primero de mayo. Ah, bueno, bueno, entonces aquí ya no hubo nada, eh, porque ya se checó bien. Bueno, sí, porque, pues, hay 10, 12 unidades. Bueno, entonces, me voy a acercar allá a aquel sector. Sale, ok. Bueno, pues, vamos a seguir con la transmisión, porque nos reportan que en la colonia primero de mayo, en la colonia primero de mayo, podría haber algo allá, ¿verdad? Vamos a, vamos a acercarnos para allá, vamos a aproximarnos a la colonia primero de mayo. Vamos a ver qué, qué tan cierto es esa versión. Vamos a checar allá, vamos a ver qué tan cierto es. Vamos a enfilar hacia la colonia primero de mayo. No vamos a dejar la transmisión. Lo que sí dicen que es muy posible que en su vida los presuntos agresores hayan hecho disparos para distraer la atención de las autoridades, de tal forma que, pues, es muy común, ya se la saben ustedes también, y pues nosotros igual, ¿no? De que muchas veces se comete algún hecho criminal y distraen la atención de las autoridades, mueven las unidades, pues, pareciera que contrariamente hacia las manecillas del reloj, a lo contrario, o sea, vamos a, vamos a checar aquí, vamos a ver, los semáforos, pues, están apagados, están, están en intermitente, pero, pero, pues, vamos a, ya vemos que vamos a ir acercándonos hacia allá, hacia la colonia primero de mayo, vamos a, a checar, vamos a checar, porque sí reportaron, eh, reportan que posiblemente acá en la primero de mayo pudiera haber una persona lesionada, pero vamos a, a confirmarlo, pero sí insistimos, insistimos de que hubo balazos, sí hubo balazos, de que hubo detonaciones, sí las hubo, es verdad, de que hubo un hecho violento, sí ocurrió, vamos a, vamos a checar aquí la colonia primero de mayo, vamos a ver qué, qué hay aquí en los alrededores, es verdad, a ver si se sabe algo, estamos en espera de que, de que nuestra gente, nuestros compañeros de allá, de la sala de redacción del periódico El Tiempo de Medios Opsom, nos informe, nos respalde con la información que les pueda llegar, por lo tanto, pues ya estamos aquí sobre la calle Jalisco, nos vamos a internar a la Obrero Mundial, vamos a por este lado, a ver si, si ya, este, surge algún dato, verdad, algún dato inherente a, a esta agresión armada, porque hubo balazos y hubo detonaciones, se dice que con armas largas, con armas de alto poder, y pues, no nos extrañan, porque ayer estuvo muy tranquilo, hoy había estado también muy tranquilo, hasta ahorita que se escucharon estas detonaciones, y pues, no, no es para, para menos, así que, no crean que, la tregua de paz y tranquilidad puede durar muchas, muchas horas, ¿eh? La verdad, no, aquí andamos, y aquí andamos, vamos a, a seguir, peinando todo lo que es la colonia primero de mayo, a ver si, si ustedes saben algo, a ver, en la Chilpancingo fui yo, dice, traigo, ay, canijo, Alberto, eh, bueno, pues este, pues aquí andamos, nos dicen que aquí en la primero de mayo, también pudo haber ocurrido algo, pero pues aquí estamos, vamos a ver si se confirma, allá de plano no hubo nada, eh, allá no hubo nada, en la, en lo que fue Camino Real, Camino Real y la calle, y la calle Coahuila, pues no hubo nada, ustedes vieron que anduvimos ahí, este, siguiendo las unidades, y pues no, 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 este, no hubo absolutamente nada, y aquí andamos en la colonia primero de mayo, vamos a hacer un recorrido, pero se ve muy tranquilo, eh, muy tranquilo se ve, así la situación, no vemos que haya unidades, por ninguna parte, pero bueno, no está de más, este, pues hacer un recorrido aquí, para pues mantenerlos informados, mantenerlos al tanto, de todo lo que está aconteciendo, porque pues ya, ya sería, si no ocurre nada hoy, pues ya serían dos días de, de tregua, dos días de aparente tranquilidad, pues una, una tranquilidad muy titubeante, muy incierta, no, vamos a, a checar, no se ven unidades, no vemos unidades, vamos a, a seguirle, vamos a, a, a seguir aquí recorriendo, gracias a todos ustedes, por seguir la transmisión de Medios Option, no se les olvide, Medios Option, que tiene muchas sorpresas, para usted, ahí, ya se está, este, preparando, algunos, algunos, temas que vamos a abordar, y algunos temas, ahí vamos a, a trabajar, para mantenerlos bien informados, o sea, la idea es, ir, estar innovando, hay gente que tiene ideas nuevas, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir, chambeando, para que ustedes, cada vez estén, más informados, cada vez estén, mejor, mejor, de una manera mejor, más informada, y de manera, con, con más agilidad, en el manejo informativo, así es, así está ahí, pues de mi compañera, Danisa Vega Félix, trabajando en eso, en una serie de proyectos, que traemos por ahí, y, otros compañeros, también de producción, que ya están trabajando, en eso, así que, les tenemos sorpresas, vamos a, no se desesperen, no se desconecten, de medios Opsom, porque medios Opsom, estamos trabajando, para, para, estar, para mantenerlos, debidamente informados, eso sí, eh, eso, que no les quepa la menor duda, este, estamos trabajando, y cada día, eh, vamos a ir, vamos a ir mejorando mucho, para, para que ustedes, este, darle a ustedes, lo que se merecen, la verdad, darles, nuevas, nuevas, este, son, son nuevas, eh, son nuevos, nuevos, ¿cómo se llama? eh, estrategias de, de informativas, nuevas, eh, mecanismos, eh, estamos, eh, dándole, lo mejor, tratando de darle lo mejor a ustedes, en, en nuestro esquema, nuestras tácticas informativas, para, con el objeto de mejorar, de mejorar, eh, hay, buenas expectativas, nuevas y las vamos a ir, ya, este, en esta semana, tendremos, tendremos ahí, una, una serie de, novedades, verdad, que, que para que ustedes estén bien enterados, seguimos, pues, transmitiendo en vivo, pues, aquí va, el, vemos la camioneta del comandante de la policía preventiva, Eliud Vargas Flores, que anda recorriendo aquí también, pero, sin resultados, hasta el momento, sin resultados, y la gente, pues, dice, bueno, pues, que pasó, ustedes ya vieron las unidades, no es, como dicen los cholos, y coloquialmente dicho, no, no es chorizo, así que, ustedes vieron las unidades, aquí andamos, vamos a, a checar bien, y, pues, ojalá, ojalá que no haya habido, este, derramamiento de sangre, ojalá que todo esté tranquilo, aquí estamos en la colonia primero de mayo, en esta esquina de la muerte, que es la plan de Agua Prieta, y Paseo Miravalle, donde, pues, lamentablemente, han perdido de la vida varias personas, y, pues, no, aquí andamos, aquí andamos, eh, eh, checando todo el sector este de la primero de mayo, no, no vemos absolutamente nada, bien, pues, vamos a, a hacer contacto nuevamente, para, este, informarles a ustedes, verdad, y, pues, ya, eh, tenerlos al tanto de todo lo que está ocurriendo, gracias, gracias, eh, ahorita vamos a, a ver si tenemos algo, no, ahorita, no, no, no hay nada, eh, bueno, entonces, no, no, no se localizó nada, no, bien, pues, nosotros, este, vamos a pegar una checadita por acá, por este lado, porque acuérdense que, esta parte, la parte poniente, hacia el poniente de la Paseo Miravalle, siempre ha sido escenario de muchos hechos violentos, y aquí andamos, aquí andamos, verdad, todavía, eh, peinando esto, eh, pero de que hubo detonaciones, si las hubo, si las hubo, eh, de que hubo detonaciones, si las hubo, eso, que ni que, eso es, no, no, no hay la menor duda, ustedes vieron el despliegue de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiacas, verdad, eh, y ustedes vieron que si andaban allá como más de 10 patrullas, más de 10 unidades, y de todos los sectores, y pues no, no se localizó nada, aquí andamos en la primero de mayo, vamos a pegar una checadita, y ya, pues si no hay nada, ahorita, vemos, ahorita ya dejamos esta transmisión, pero la idea es, sobre todo, brindarles a ustedes, lo, brindarles información para que estén enterados, y ojalá que no haya sucedido nada, y que todo esté tranquilo, ¿no?, pero de que si hubo balazos allá, si hubo, no se han reportado personas lesionadas en algún hospital, en algún osocomio, gracias a Dios, no, entonces, pues nosotros, pues hasta aquí, vamos a dejar ya la transmisión, Dios me los bendiga a todos ustedes, gracias, gracias, no se les olvide, no se despeguen, a ver, vamos a, vamos a ver si, si hay algo, vamos a ver, eh, mande, si, pero ya, ya pasé por ahí, yo hasta la ejército, y no nada, si, pero bueno, me voy a volver a meter ahí, pero ya, ahí ya, no, si, no más voy a ir a dar, una checada ahí, y ya si no hay nada, pues ahí me salgo ya, seguimos, pues transmitiendo en vivo, seguimos, nos informan que por acá, por rumbo de la, paseo Miravalle, en la 410, en la colonia, Sostenes Valenzuela Miller, mejor conocida, o popularmente conocida, como la 410, para ver, pudo haber ocurrido algo, ahorita, checamos, checamos, y les mantenemos informados, no se desconecte, seguimos transmitiendo en vivo, seguimos, pues, en Medios Option, no se les olvide, Medios Option, es líder, acuérdense que ustedes, nos hicieron líder, gracias, les agradecemos, la verdad, les agradecemos, en el alma, eso, amigo Sammy, les agradece, y les tenemos, muchos, muchos, muchas cosas, que informarles, en esta semana, habrá muchas novedades, interesantes, para usted, que son, seguidores de Medios Option, no se desconecte, tenemos todavía, muchos proyectos, verdad, ya se incorporará, ya en esta semana, se incorpora, nuestro compañero, David Morgan, dicen que ahora si, ya pagó el agua, para que no haya bronca, verdad, ya pagó el agua, y ya no va a haber problema, así que, ya, este, en esta semana, se incorpora el programa, La Fuerza de la Palabra, está nuestro compañero, también, Marco Antonio Palma, el Palmita, de, verdad, que era de los reporteros, del staff, de Televisora, del Grupo Pacífico, ahora está con Medios Option, así es, estamos creciendo, estamos creciendo, estamos, redondeando, nuestro, nuestro staff, de reporteros, verdad, profesionales, gente con más de 30 años, de experiencia, para, no, nosotros no vamos a andar, experimentando, gracias a Dios, su servidor, pues ya, ya tiene, casi, ahora en mayo, cumple 37 años, en este peregrinar, informativos, y seguimos, con muchas ganas, de seguir trabajando, de mantenernos, en ese liderazgo, de mantenernos, en los primeros planos, gracias al apoyo, de ustedes, gracias al cariño, que ustedes tienen, hacia el SAMI, se los agradezco, y créanme, que el SAMI, sigue, sigue, con, este, trabajando, también, y vamos a idealizar, algunas cosas, que ya traemos ahí, nos vamos a aterrizar, para, mantenerlos, bien informados, y sobre todo, con, lo nuevo, lo nuevo, verdad, de las redes sociales, vamos a, a tenerlo, ahí con ustedes, pronto, les tenemos sorpresas, no se les, no se les, yo les recomiendo, que no, no se despeguen, de medios, porque hay muchas cosas nuevas, verdad, muchas cosas, que hay que informar, muchas cosas, verdad, tenemos por ahí, cosas muy, muy importantes, muy interesantes, que les van a agradar, les van a agradar, porque son informativas, y son, sobre todo, innovando, y vamos a ir creciendo, no vamos a, a, a quedarnos donde mismo, seguimos, seguimos, y vamos a seguir, haciendo lo mismo, bueno, pues, vamos a, vamos a, a tomar aquí, la calle, la calle Paseo, Miravalle, hacia, vamos a, andar aquí, aquí andamos, en este sector, de, ya, de la 410, ya, ingresamos por la Ejército Nacional, y aquí vamos, aquí vamos, al paso, sobre, la Paseo, Miravalle, en la Sostenes, Valenzuela Miller, mejor conocida, como la 410, y escenario de muchos, lamentablemente, de muchos hechos violentos, gracias, gracias, mil, a todos ustedes, verdad, gracias, no se les olvide, que, ustedes tienen, una cita, una cita, con nosotros, verdad, todos los días, todos los días, a temprana hora, en este portal, acuérdense, que está la, la edición completa, de, el periódico, el tiempo, de medios, Sopson, donde, tenemos, pues, hay un compendio, de noticias, de última hora, en ningún medio, va a leer, las noticias, que medios, Sopson, maneja, porque, pues, hacemos el mejor esfuerzo, por, estarles informando, todo lo que está aconteciendo, verdad, y, como les digo, no somos bisoños, no somos novatos, somos gente, gracias a Dios, que, conocemos, y hacemos, un esfuerzo sobrehumano, para mantenerlos informados, pues, ya, ya, checamos, de principio a fin, la 410, no hay absolutamente nada, gracias, gracias, muy buenas noches, ya, gracias a Dios, pues, no se reportó, repito, ninguna persona lesionada, como resultado, de la balacera, que, que se registró, allá, en la Coahuila, y, la, la Coahuila, y, la, que es Camino Real, y no se, no, también se revisó, ahí, la Rincón del Valle, y otras colonias, aledañas, Nueva Palmira, y no, no, no se encontró nada, gracias a Dios, gracias a Dios, tampoco no se ha reportado nada, en los, ni ninguno socomio, en algún hospital, de la localidad, gracias, pues, no, no, no dejó, por lo menos, personas, no hubo víctimas, de esa balacera, porque, sé que hubo balacera, si la hubo, si la hubo, eso, indiscutiblemente, que sí, la gente estaba muy al pendiente, y, pues, si la hubo, hubo un despliegue, de fuerzas, policiacas, pero, no se localizó, absolutamente nada, así que, pues, ya, ya, con esto, nosotros vamos a dejar, nuestra transmisión, y, pues, les repetimos, no se les olvide, que somos medios, no se les olvide, que aquí estamos, para servirles, y que está su amigo Sammy, trabajando, de ser posible, las 24 horas, aunque, a veces, que sí, se nos cansa el caballo, como coloquialmente decimos, pero, no importa, aquí andamos, andamos descansadones, estuvimos fuera unos días, gracias a Dios, pues, se nos otorgó ahí, unos días, para salir, estuvimos allá, en la ciudad de México, gracias a Dios, gracias, gracias a todos ustedes, mil gracias, mil gracias, y, pues, nosotros ya, ahorita, ya, ahora sí, ya nos vamos, buenas noches, muy buenas noches, bendiciones, que Dios Padre, se quede con ustedes, en sus hogares, en sus trabajos, y alguien nos dijo, en los Uber, claro que sí, en los Uber, en los Didi, a todos ustedes, muy buenas noches, y si no tienen necesidad, de salir a la calle, no salgan, hombre, mejor permanezcan, en sus hogares, ya, este, ahí sigue el puente, mañana no labora, la mayor parte de los empleados, no labora, este, medios opción, sí, medios opción, no hay horario para medios opción, así que, seguimos chambeando, para mantenerlos al tanto, y tenerlos bien informados, de todo lo que acontezca, en la ciudad, en el valle, en las comisarías, en todos los puntos del municipio de Cajeme, y también, más allá de, en las, tanto con, tanto al sur, como al, al norte, del municipio de Cajeme, gracias, muy buenas noches, con permiso, y, de nueva cuenta, que Dios Padre, se quede con ustedes, y que no se olvide de nosotros, buenas noches, para todos ustedes, gracias, gracias, mil gracias, de su amigo Sammy, gracias.